Nos vamos ya a terminar con la segunda parte de la nota con los chicos de La Mancha Ruta. Año 91, empezaba la banda. ¿A dónde iban? Ya hace 24 años que tocamos. Mirá, éramos muy chicos, estábamos en el colegio, teníamos 16 años, íbamos con él al colegio, los dos, este recién estaba naciendo. Claro, por ahí. Casi por ahí porque estaban naciendo y nosotros con muchos sueños de ir a ver a Los Redondos en vivo, ir a ver a Los Ratones, a ver a Soda, a ver a Riff, a Papo, que eran los grupos. Imagínate, nosotros teníamos 14, 15, íbamos a ver a esos grupos. Ya para los 16 no podíamos esperar y aguantar y teníamos que hacer nuestra propia banda, así que formamos La Mancha de Rolando en el 91 hacia el mes de septiembre. Hoy, 24, 25 años después, esto cambió en muchas cosas, pero en muchas sigue siendo lo mismo, el mismo juego de estudiantes y de adolescentes que seguimos siendo, no para de ninguna manera. Y planificando giras nuevas, ahora estamos planeando la gira de verano, una gira España en el mes de agosto, volver a México y ir a Ecuador en marzo, sacar la película Venceremos que te hablaban los chicos, o sea, esto no nos para. Por supuesto siempre los planes están, pero disfrutar el presente que también la estamos pasando. Y bueno, así que nos vemos ahora en las calles con todos ustedes que están mirando, en las calles de Tucumán, del centro, casita de Tucumán, a comprar artículos regionales, algún que otro pool nocturno, alguna whiskería. Sí, sí, sí. Por ejemplo, ahora me tengo que ir a comprar un pantalón de gremio aquí a la estación, que bueno, es el club de mis amores en Brasil, que es donde yo empecé jugando. Y bueno, me destaque muchísimo y hasta que volví a Argentina, así que voy a comprar. Me cortaron las piernas. Me cortaron las piernas por un tema de doping que nunca fue bien del todo esclarecido, pero bueno, podemos en un programa especial hacer un programa especial. Después hablamos de eso. Pero gracias. Cuando vuelan para empezar a la película hablamos de eso. Bueno, muchas gracias, felicidades y nos vemos mañana. Gracias por la nota, venite mañana. A ver, va de vuelta a dirección. Rivadavia 13-15. No, 13-12. 13-12, bueno, ahí cerca, ahí enfrente. Y te devuelvo la gorra en la cámara para que no piensen que me la robé. En este acto va a ser verdad. Por más alto te devuelvo. Pero este carnaval No estoy en el pelo y call me Me desplazó en mi Y ella está ahí